y muy buenas amigas de youtube como pueden ver chicos nos encontramos de regreso aquí a phantom force y en el día de hoy vamos a estar probando y jugando con la m 16 a 4 la desbloquee en el directo anterior que por cierto lo tienen en la descripción tengo casi 3000 créditos disponibles así que puedo comprar ya alguna alguna en mitad pero mira esta no la puedo comprar todavía pero hay algunas armas que ya puedo empezar a comprar así que vamos a comenzar vamos a ver cómo nos va de suerte esta arma es la primera vez que la uso bueno después del directo obviamente y me acaban de dar un choconazo más feo que la noche parece bien así que nada estoy estoy probando lo porque aún no ha desbloqueado ni miras y nada de hecho me falta creo que me falta un kill para desbloquear para desbloquear otra mira que es lo primero que necesito para mejorar ok ya sé lo que tengo que hacer alguien me cambió esto lol se ha acostumbrado a jugar así ya juego así siempre tan diferente que se siente un arma no que montón de gente no cuidado ahí está desbloqueamos eso lol esto es tan difícil porque dispara ráfaga si no me gustan las armas a ráfaga para nada y si no disparará sola y no me gustan tampoco las armas que disparan solas ese es mi problema con lo bueno es que mata pues obviamente disparar ráfagas mata rápidamente eso sí es bueno pero asistencia que cuenta como muerte ya por lo menos desbloqueamos una mira maldita gente con la escopeta loco por ahí corriendo como un loco con la maldita escopeta por lo menos ya desbloqueamos el exacto esto ya está desbloqueado exactamente vamos a ver si con esto ya podemos defender un poquito más si no pues vamos a cambiar de arma y vamos a cambiar de clase porque siempre estoy jugando con la misma clase yo creo que ya le gustaría verme cambiar de clase si quieren que pruebe alguna arma en específico tengan consciente que estoy en nivel 20 y pico 22 casi 23 aún no estoy en 23 así que por favor no vayan a pedir que use el arma que bien lo bueno es que me ha matado bastante rápido las armas esta el problema es este el problema es este que hay un montón de armas por ahí de la gente la p90 es un arma que me gustaría desbloquear así que vamos a vamos a dejar estar porque la verdad es que la verdad es que no me está gustando para nada vamos a irnos con la ue en pi para esta 18 ya tiene un poquito más de daño parece de 27 35 de 25 28 esto es mejor el parecer si esta es la mejor que hay de esta clase por ahora sks vamos a estar también con un rifle la mk 19 eso también son rifles son muy buenos pero vamos a usar esta o quieren una escopeta que tal si nos vamos a escopeta hoy supuestar muy bien no esta hace más daño parece esta es muchísimo más daño como que les parece si hacemos un gameplay de escapeta a mí me gusta la idea vamos para allá soy un loco lo sé qué arma es esta a la automática que ya gracias este recarga rápida no va coño muerte ya ok ya sabemos que tenemos que apuntar importante apuntar que nos dejaron a 30 de vida de más nunca había jugado aquí con escopeta eh la escopeta es demasiado lenta la otra es automática pero este tiene más daño así que vamos a acostumbrarnos no esto es de acostumbrarnos esta partida va a ser acostumbrarnos a usar otras armas mierda pero porque me matan a mí siempre 7 de 7 como quiere matado un montón de gente escopeta no sé es que no sé qué usar es que está este es el sniper y si usamos para que vean la diferencia no sé quiero que me recomienden armas porque la verdad es que se nota la diferencia ya estoy acostumbrado a usar armas automáticas como esta que es muy buena por cierto ahí está y ya tengo el control del recoil y ya tengo el control de los disparos y la verdad es que se siente tan fluido cuando disparo mira vaya la diferencia tengo su muerto muerto una deagle en serio esa deagle no dispara ni una triple ahí como si nada ven la diferencia es que ya más o menos me sé defender con esta arma digo más o menos me sé defender la sé usar bastante y es una de mis favoritas aún sigo prefiriendo la scar la verdad pero bueno si les gustaría ver el gameplay con alguna arma en específico con una un reto digamos 30 kills con escopeta 20 kills con escopeta o algo así me gustaría me estaría encantado intentarlo coño en serio 30 balas y no le pegué ni una ok ya lo mataron por lo menos gracias a 10 algo es algo pensé que será ok hay uno ahí ya lo vimos sabemos que van a venir al edificio eso es cuestión de segundos eso es lo que no me gusta como es posible que nos matemos los dos a la vez aún así voy segundo en la partida y no puedo creer que voy a segundo vamos a quedar primero la partida de seguro porque el que está aquí es un tráfala y me mata un tipo desde santo domingo prácticamente desde santo domingo al otro lado de la isla allá allá lejos está campeando en una de... mírala ahí mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí es donde está vamos a ver si se... ahí está no se movía loco epa, 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 ya lo vi están campeando en ese edificio ahí arriba lo ven ahí está por lo menos mataron al que me mató y eso es algo pero es que hay un montón de gente aquí, ¿no? mierda, mierda que mierda, de verdad loco, pero es que, ¿qué puedo hacer? si es que ni... están todos en este edificio, ¿no? este es el problema de juegos como este este es el juego de los camperos este juego nació para los camperos y estoy en el peor spawn posible yo no sé por qué no sé ni para qué spawno aquí vamos a evitar este camino me vio, así que claro que sí me parece increíble no, no, no brincando así como si nada como si fuera esto Assassin's Creed o algo así no sé dónde están los malitos camperos estos supongo que en este edificio es que están en este edificio es que están muerto este y tiene una escopeta claro que sí no puede matar el de la escopeta yo me mata, me mata ese mira, ya estoy primero en la partida es que ya se va ya se fue todo el mundo te lo dije si es que la gente se va si cualquiera se cansa de lo mismo una partida llena de gente campeando toda la partida por favor, que asco ¿quién me dispara? ese tipo no falla un tiro un tiro, un tiro no falla un tiro no sé ni cómo me vio todavía no sé ni cómo es posible que me haya visto mira, de dónde me matan ahora de dónde me mataron ahora mira en toda la gente que va para allá arriba está el techo lleno de gente ese está campeando aquí eso es lo bueno muerto ahí como una perra muerto como una perra también pero mano es que están campeando 17-17 42 lleva el de rango 10 y 42 kills sí, claro que sí guapo claro que sí me lo dices a mí sí, rango 2 claro claro que sí es que simplemente pues es rango 10 pero no es porque mira eso mira eso mira dónde salgo loco pero qué es esto y ahí me se buquea la mierda ahí está ya sé cómo se va a llamar esto entre bugs y hackers ya encontré hasta nombre a la partida esto es increíble loco de verdad no me voy a aportar muerte ya coño ahí está con este lo bueno es que todos los que están aquí puedo asumir que son malos el problema es este que ya se bugeó ya se bugeó gracias por matarme de verdad qué problema que cuando no se bugea es que se daña y cuando no es otra cosa siempre salgo siempre pasa algo aquí muerto enemigo de distancia muerto vamos a subir por acá vamos a hacer el camino largo no parece por esta zona cuidado cubierto detrás de una pared pero el tipo no falla ni un tiro cuánto lleva 30 50 rango 10 phantom force 50 10 10 kills perfecto creo que sí claro que sí claro que sí el tipo es Dios el tipo es simple y sencillamente el tipo es Dios jugando claro que sí eso es lo que no sabía yo que había gente aquí de rango 10 que con un arma así puede matar a todo el mundo claro que sí me parece genial estos hackers en todos los juegos man siempre es lo mismo en todos los juegos siempre aparece y este que hace ahí además de que mi equipo es retrasado por decir poco por decir poco en equipo es coño gracias a Dios que me mata un tipo por la espalda ni sabía que me estaba disparando por favor matenlo el mismo tipo campeando otra vez coño si te comes esa granada y te mueres ahí otro tipo campeando ah si este es el el de los 53 kills es el del franco alguien me puede decir como es posible tiene un franco tirador el de los 50 y pico kills de rango 10 con el primer sniper pues es Dios prácticamente o tiene un aimbot de la madre de Dios porque tras que tiene tras que es de rango 10 50 y pico kills está bien o es un smurf esto no es normal y lo mato pero lo maté 26-24 no está mal 61 kills de verdad 61 kills el rango de 10 54 kills me parece me parece increíble pero nada chicos lo vamos a dejar por aquí espero que les haya gustado ya saben que les haya gustado poner like comentar suscribirse y hasta el próximo video adiós 2 m 1 2 2 ¡Suscríbete!